¡Hola! arroyo marco marco origen esto de que ya se viene aquí cerquita mi hijito y mi chico, muy contento por todo Muy bien, pues de las palos para el mamá Ahora vamos a escuchar las parabéns de la mami Así que ¿dónde está la barra de la mamá? ¡Un grito! Bueno, yo también me siento muy contenta Que ya muy pronto ya va a estar mi bebé acá Bueno, ya lo tengo acá, lo voy a ver en mi brazo Muy feliz y aparte de todo, que todos ellos hayan venido Todas las familias que están haciendo Gracias ¡Bravo! ¿Por qué Carlos Enrique, papito, de repente conoce un amigo, un primo, su papá? No, Carlos Enrique viene a ser el nombre de los abuelos Tanto de parte mía y de... O sea, que su papá de usted se llama Carlos Y es su papi Enrique ¡Ah! Por eso viene el nombre del bebé Muy bien, entonces ¿están presentes los dos abuelitos? No, no, no Todavía no llega Ah, ya, pero no, está muy bien que le ponga el nombre de su papi, ¿verdad? Y usted sí se encuentra en el papito ¿Dónde está el papito que va a ser Carlos? Ah, este sí, no se puede mover, pero no me voy a volverlo, ¿ya? Muy bien, pero aquí me hizo una pelotita, así que vamos a jugar con la pelota ¡Ya, listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos Peterson! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vámonos! que se quedó con la pelota va a tener que bailar conmigo esa canción. ¿Ya? A ver, ¿listo? Entonces, a ver, voy a explicar por acá el pisterio de la canción, ¿no? Aquí está. Así, 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 brazos a un lado, piezas a un lado, cintura doblada, fue coincido, ojos cruzados, lejos fueron. Vamos, 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 vamos. ¿Listo? ¿Por qué las manos para ella? ¿Listo? ¿Por aquí? A ver, si regresa, regresa. ¿Listo? ¿Otra canción? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Una canción de cuna, una canción de cuna. Música Música ¿Por qué viene? ¡Go! 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 ¡Mustica! A ver, ella va a venir bailando, también tiene que alivinar, a ver. Vamos, alivinarlo. ¡Ah! ¡Listo! ¿Qué? ¿Cómo le decía, señor? Eso que tiene guantes. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! A ver, vamos, entonces, le traigo el regalo a la mami, o le toca a la mami. Y vamos a ver si es tiempo, ¿ya? ¡Vanera! ¡Ah! Soy una serpiente que anda por el bus. ¡Ah! ¡Ah! Soy una serpiente que anda por el bus. ¡Ah! 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 ¡ium! ¡I kit que va! ¡Empecemos! ¡Um! ¡Un alma, dos, dos, dos! ¡Que bravo! ¡Cuenta la cuarta! ¿Qué señora? ¿Qué será? Mire, si no castigo. Algo duro. Algo duro. Algo duro. Muy duro. Perdón. Una cuarta. Una cuarta. A ver, si será una cuarta, no será castigada. Si no, el castigo es para él, va... ¡Sí! ...el alemán de brazo, camina hacia atrás. En el minuto largo, caminas de costado. Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado. ¡Ahora! ¿Lo vas a hacer? ¡Saltando bien! En un cuadro atrás, caminas adelante. El elemán de brazo, camina hacia atrás. En el minuto largo, caminas de costado. Y yo en mi bicicleta, voy para el otro lado. ¡Cuidado bien! 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 Muy bien, señor, ahora sí. No voy a decir el regalo, pero tiene que adivinar qué es, ¿ya? ¿No será U? Es una Ford, dice, que vende ropa. Una plantadita. A ver, Capito, agra el regalo, por favor. Una plantadita. Una plantadita. Una plantadita. A ver, a ver, dice, que es su... Ah, muy bien. ¿Nada más? ¿Algo más que hay? Nada más creo que hay, pero... ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es el chico? Está fácil, señor. Está fácil. ¿No recuerda? ¿Pañal? Pañal. A ver, vamos a ver qué dice. A ver qué dice por acá. A ver, es un platito con sus cucharitas. Sí, con sus cucharitas. Ah, sí, es verdad. Un platito con sus cucharitas. Y... Ay, está pañal. Está un pañal. Puente la nueva palabra ella. Muchas gracias. ¡Baila, pues! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila la música! ¿Esto? ¿Qué quiero? ¿Una cocha? Una cocha. A ver, papi. ¿Es fácil? A ver, vamos a ver. Dice que es una cocha. A ver, vamos a ver qué es cierto. Y no hay castigo para ella. Castigo. ¡Oh! No es una cocha. Es un... Un poco gustito. Sí, un gustito. No es. Ahora el papito va a decir que es castigo. Le quiere dar a su prima. De repente quiere que gante. Que salte. Que cante una canción para el bebé. Que baila con el bebé y así. A ver. ¿Qué baila o qué baila con quién? Con el bebé. Con el bebé. Con Cristian. Que Cristian me ha bailado. ¿Qué baila con Cristian? ¿Qué baila con Cristian? Que baila con Cristian. ¿Qué baila? Otra música. De una. De una. ¡Muena! Mancita. ¡Muena! 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 una colchita a ver si ya vio si sera una colchita a ver vamos a ver si tiene clarito si tiene clarito que es una colchita a ver es una colchita si entonces a ver ahora quien va a ganar el abuelo o el tío abuelo ya a ver listo a ver cinturita cuellito rodillas ojito naricita nervioso un punto pa' el abuelito no, no, no rodillas codo cabello cejas terriotos uno para el tío abuelo y uno para el abuelo ya una uva seguimos codos pie derecho tiene que ser así como las dos rodillas ahí esta codos ombligo nariz lengua de miato del ganador es el abuelito para el abuelo ya hay que ser la misma la misma el abuelo ya que ha sido